Del discurso al hecho hay mucho trecho. Todo el mundo habla de calentamiento global, llenándose la boca de argumentos sobre lo contaminado que está nuestro planeta. Pero a la hora de actuar, pocos toman la iniciativa. En la UAI, tomamos el toro por las astas, compartiendo esta responsabilidad, que es de todos, tanto por iniciativas de propios alumnos, hasta con la ayuda de un importante convenio ecológico con una gran multinacional. Ustedes saben que si al 2020 todas las empresas de consumo masivo crecen al doble, necesitaríamos tres planetas. La lata de una bebida, el plato del cartón del sándwich de tu almuerzo, el vidrio de esa botella de jugo que también tomaste, el papel o el plástico del chocolate que comiste de postre, todo eso se puede reciclar. Y en la UAI, bajo un convenio con Unilever, confiaron en los jóvenes en su nueva campaña de reciclaje. Cuatro puntos limpios, con estos modernos contenedores, fueron instalados en la UAI. Ahora cada alumno podrá aportar con un granito de arena para ayudar a nuestro planeta. El plan no es solo hacer lo que se hace, sino que comunicarlo para que la gente tenga conciencia de los hábitos cotidianos que tiene. Que ojalá ellos aprendan acá, y que ojalá este aprendizaje lo llene a las casas también, donde se pueda hacer este mismo ejercicio. Según todas las encuestas, los jóvenes son los más preocupados del cuidado del medio ambiente, pero pocos cruzamos la barrera de la preocupación. Claneco sí lo hizo. Sus creadores son alumnos de la UAI y promueven el cuidado del medio ambiente, educando al consumo de productos amigables con nuestro planeta. Estamos trabajando con Fundación Chile y con el Ministerio del Medio Ambiente, donde vamos a educar a la gente, a enseñarles qué es la sustentabilidad y cómo vivir de una forma más de la mano con el medio ambiente, con el planeta. Zapatos con suelas de caucho reciclado, relojes y cinturones ecológicos, chocolates orgánicos, son productos que Claneco llama a consumir. Y para incentivarnos, entregan descuentos de diferentes tiendas para comprar sus productos ecoamigables. 68% de la huella de carbono es responsabilidad de cada persona. Todos podemos ayudar a cambiar esto y en la UAI estamos junto al planeta.